Hola, ¿qué pasa chavales? Soy Espiros89 y estamos una vez en Stardew Valley. En este mini vídeo os voy a enseñar a conseguir la calabaza dorada que se consigue en el Festival de Víspera de los Espíritus en otoño el día 27. Para conseguir la calabaza dorada tenéis que ir al pueblo pericano el día 27 de otoño a las 22 horas y entrar en el laberinto que está en el norte. Es bastante sencillo el laberinto, no tiene complicación. Os dejo un vídeo de cómo se llega a la calabaza dorada. El único truco que tiene, por llamarlo de alguna manera, es que hay un cartel con una interrogación y la puerta está a la izquierda. No se ve por la perspectiva 2D, pero nada más, es muy sencillo. El otro problema que puede haber, si es que se puede llamar problema, es que cuando entres a la cueva esta se queda el muñeco parado, pero moviendo izquierda o derecha se soluciona. Una vez encontréis el cofre, lo abrís y obtendréis la calabaza dorada que se vende por 2.500 de oro si es que queréis venderla y si no, la podéis quedar. Y ya está, ya habéis conseguido vuestra calabaza dorada. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros y si tenéis alguna idea o alguna sugerencia para el canal, sobre todo en Stadium Barley, se agradece. Adiós. 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 Adiós.